La acreditada revista londinense World Finance, publicación especializada en temas financieros, eligió por quinto año consecutivo al Banco Popular Dominicano como el mejor grupo bancario de República Dominicana. En su edición más reciente, la revista destaca cómo el Banco Popular, desde el inicio de sus operaciones hace más de 52 años, continúa liderando los servicios financieros en el país, una tradición que planea mantener a través de la innovación digital y que se concreta en la presentación de propuestas de alto impacto, como la democratización de los servicios financieros a través de soluciones móviles y la banca digital. Para otorgar este reconocimiento, la revista londinense ha evaluado el desempeño de las mejores entidades bancarias y este año en especial aquellas organizaciones que se han destacado por tener prácticas y un buen modelo de gobierno corporativo que han contribuido con la sostenibilidad del sistema financiero mundial, a la par de mantener el liderazgo en los distintos asuntos que han surgido luego de la crisis financiera global. Al respecto, Manuel Alejandro Grullón, presidente del Grupo Popular y del Banco Popular Dominicano, agradeció el nuevo reconocimiento de la revista World Finance, señalando que esta evidencia, el liderazgo del popular en el proceso de transformación hacia la banca digital y el compromiso de continuar manteniéndolo.